En el gobierno las señales se debaten entre mensajes de tranquilidad que está dando el equipo económico y de preocupación que transmitió la vicepresidenta Lucía Topolansky. Por un lado, mensajes del equipo económico que transmitieron tranquilidad por las fortalezas del país y confianza en que la crisis cambiaria que enfrenta Argentina no arrastrará a Uruguay. Por el otro, mensajes que expresaron preocupación por la situación que vive el gobierno de Mauricio Macri, como la vicepresidenta Lucía Topolansky, que dijo ayer que está con el Jesús en la boca por la economía argentina. Esas fueron las principales expresiones que tuvo el gobierno este jueves, tras una jornada frenética para el dólar en la vecina orilla que llegó a tocar los 41 pesos y terminó cerrando a 38,5, un 13% más que el miércoles. En ese contexto, el Banco Central Uruguayo tuvo una intervención histórica y vendió 133 millones de dólares para que no salte el dólar. A eso se sumaron ventas de dólares a futuro a uno, dos y tres meses, por un total de 25 millones de dólares. El ministro de Economía, Danilo Astori, fue consultado por Telenoche y señaló que Uruguay tiene que estar tranquilo, muy sereno. Aquí no va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, señaló. Astori dijo que la economía uruguaya funciona de una manera muy diferente a la Argentina y también señaló que Uruguay continúa practicando con absoluta serenidad su política cambiaria en la que el Banco Central interviene para eliminar todo tipo de volatilidades o desajustes bruscos. En tanto, el subsecretario Pablo Ferreri destacó las fortalezas de Uruguay. Hoy, si uno mira los titulares de los diarios argentinos, las palabras son corrida, histeria, falta de confianza. En Uruguay las palabras son solidez financiera, orden, confianza y estabilidad. Pero Topolansky reconoció que existe preocupación. A mí lo que me preocupa de la situación argentina es la inestabilidad económica, la inestabilidad para dónde va ese país. Y nosotros estamos tan hermanados y tenemos claro, se tomó la decisión de lo del IVA para la próxima temporada, pero no sé si basta.